Amiga, ¿ya estás grabando? Sí, amiga, ya te estoy grabando. Ok. A todos mis bebechitos que están ahí, pues estoy en busca de un novio, una pareja, alguien que me quiera, que sea súper lindo, súper fiel, cariñoso, romántico, sincero, sin caminar tan seguro, sus ojos claros como ninguno, y una sonrisa flor de piel. Oh, oh, Spanish Girl. Lleva la mañana de orgullo, con un carácter siempre tan suyo, y una manera de querer. Oh, oh, Spanish Girl. Me enamoré y calma, es un sueño de mujer. Oh, 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 Spanish Girl. Lleva la mañana de orgullo, con un carácter siempre tan suyo, y una manera de querer. Oh, 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 Spanish Girl. Mambo. Soy... ¿Y quién? La 602. Me enamoré al verla por primera vez. Yo, 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 yo Ella es mi tempestad y mi calma, ella es un sueño de mujer Oh, 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 Spanish Girl Y era la llena de orgullo, con un carácter siempre tan suyo Y una manera de querer, oh, 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 Spanish Girl Con la mano arriba, juez, con la mano arriba, juez Con la mano arriba, juez, con la mano arriba, juez Con la mano arriba, juez, con la mano arriba, juez Que esta fiesta no te diga Amal, juez ¿Y quién? La 602 Claro tonto Música 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 Música